Es mi primera hija, es mujer y pues el no tenerla cerca, el no poder abrazarla, el no poder verla ha sido muy muy fuerte. Con lágrimas en los ojos, Gabriela narra cómo desde hace dos años no ha podido ver a su pequeña Regina de siete años de edad, de quien no sabe cómo está, si necesita algo se encuentra bien física y emocionalmente. Su papá la sustrajo en una convivencia que le tocaba a él de fin de semana, él ya no le regresó, yo levanto mi demanda en diciembre del 2019, yo dejo de verla en octubre, entre septiembre y octubre del 2019, me empiezan a negar las convivencias con ella, ya no la veo y en diciembre del 2019 se levanta la demanda por sustracción de menor. Aun cuando ha luchado para conseguir ver a su menor hija, las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones, esto a pesar de que existe una vinculación a proceso en contra de su expareja. Estuvimos un año en proceso, integrando carpeta, integrando pruebas, evidencias, con citatorios para su papá, entonces fue negado. Se levantó una alerta odisea en junio del 20 por una diligencia que no se habían autorizado para recuperación de menor, en donde su papá la brincó por la azotea hacia la casa colindante de atrás para sacarla por el otro domicilio para no entregar a la menor. Gabriela es parte de las miles de mujeres mexiquenses que han tenido que peregrinar en juzgados, oficinas municipales y estatales con una única finalidad, reencontrarse con sus hijos. La sustracción de menores por parte de un familiar que no tiene la custodia legal es un delito constitucional, además de que no cumplir con el régimen de convivencia arriesga el sano desarrollo de los menores. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.